Estamos ubicados en la avenida Hipólito Yrigoyen, antes de llegar a la calle José Pérez del barrio Carolina, de la ciudad de Palpalá, donde aproximadamente a horas 15 un obrero que trabajaba en una obra que consta de tres pisos, perdió la vida. Según nos informan testigos ocasionales, como así también personal de la seccional 23, este hombre se encontraba trabajando en el tercer piso, cuando por accidente tocó un guierro que estaba haciendo contacto con los cables de alta tensión, lo que hizo que esta persona sea expulsada hacia el vacío, cayera y cuando se acercara personal de SAME, como así también bomberos de la policía de la provincia para ver el estado de esta persona, para realizarle maniobras de reanimación, se dieron con que ya había perdido la vida. Según nos informa Fuente Policial, esta persona estaba trabajando junto a tres obreros más, quienes fueron trasladados a la seccional 23 para prestar declaraciones y en principio se diría de que todo esto hubiera sido un accidente, pero a partir de las declaraciones del hombre, de los hombres que están en la seccional 23, se va a dar inicio a la investigación penal preparatoria. También como dato tenemos que esta obra no tiene ningún número de algún profesional que esté a cargo, tampoco se puede observar medidas de seguridad, solamente palos que están entibados, que están colocados como sostenes, pero es una obra chica que debería haber tenido una supervisión de algún profesional para poder contactar las medidas de seguridad y de esa manera no llegar a este hecho lamentable con la pérdida de este hombre.